Aceléralo de tu caja en Telecasa. Fíjate por qué. Con solo colocar tu caja comienzas a ver 100 canales por el mismo precio. Ven a nuestra estafeta principal, en el edificio Jiménez, firma tu adendum y ya comienzas a ver más canales pagando lo mismo. Telecasa avanza con la codificación, porque una señal codificada es una señal respetada.